Cooperativa de Trabajo Oeste Argentino Surgió en el 2001 Es una fábrica recuperada que actualmente elabora productos extraídos del membrillo Cuenta con una trayectoria de más de 60 años Siguiendo la calidad del producto reflejada en sus controles de calidad Sus trabajadores tienen más de 15 años de experiencia Desempeñándose de manera colectiva Con mucho compromiso para conservar los estándares de producción Su fuerza de trabajo es el motor de la excelencia en sus elaboraciones Sus productos se pueden encontrar tanto en Mendoza como en otras provincias Sus puertas están abiertas para quien quiera conocerla y comprar sus productos Cooperativa de Trabajo Oeste Argentino Compromiso colectivo y de calidad Apostando a una economía alternativa y social